¿Qué es la situación del suicidio? Esta semana he tenido la necesidad de acercarme a un tema que no me resulta fácil y refiere a la situación del suicidio. Varios de mis colegas hemos tenido que ponernos a reflexionar sobre cómo enfrentar, cómo trabajar con nuestros pacientes que traen situaciones suicidas. No es lo mismo tener un deseo suicida o una fantasía suicida que verdaderamente llevar a cabo un acto suicida. Y efectivamente no es lo mismo un intento suicida que un suicidio tal cual. Sin embargo, cuando llegan los pacientes al consultorio o cuando tenemos que decir algo al respecto del suicidio, siempre nos cuestionamos qué está bien y qué está mal. Parecería terrible entender que todos tenemos derecho a tener un deseo de vida y por lo mismo también podemos y tenemos el derecho de pensar en lo que sería nuestra propia muerte. Pensar la muerte, reflexionar al respecto de la muerte, tener deseos de muerte, no es lo mismo que generar un ejercicio suicida. Como entendemos entonces, cada situación suicida o cada intento suicida tiene que ser entendida de forma interdisciplinaria y de una forma muy particular. Los psicoanalistas, con el gusto de participar en el sufrimiento psíquico y en el conflicto interno de las personas, buscamos los por qué y los para qué, para dónde iría esta persona con este tipo de decisión de sí mismo y entonces poder profundizar en lo que está sucediendo. Para la almohada, el suicidio es un fenómeno psicosocial que requiere de mucha atención y de un trabajo interdisciplinario en todos aquellos que estamos pudiendo participar en su estudio. No es lo mismo tener ideas suicidas que fantasías y deseos de llevar a cabo un suicidio, del suicidio tal cual. Nuestra sociedad requiere de profundizar mucho más en el tema y de particularizar cada uno de los eventos con los que nos confrontamos los especialistas de la salud mental.